Según hemos investigado, el Palacete fue residencia de recreo de una familia adinerada, la cual llegó a recibir en este lugar al rey de España Alfonso XIII y su mujer, la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, en 1906. El rey quedó fascinado por los jardines donde había plantas de todo el mundo y sus espectaculares fuentes y estanques, como ven en una pintura que recrea el lugar tal y como fue en su momento. Según nos han contado expertos en el ámbito paranormal, podrían ser integrantes de la familia que habitaron en esta casa las apariciones que se dicen ver de una mujer y de una niña. Tener cuidado chicos, porque estamos a ser personas ahí dentro de lo mismo. Ah, se están viendo unos ruidos un poco raros. Hola. Hola. Esto ya es como la parte de la casa dedicada a los animales, tío. ¿Qué hay por aquí? Es una pasada, eh. Hay parte que se ha derrumbado. En el guiao está un poco carcomida, eh. Pero bien los animales. ¿Para la comida y tú para el agua? Puede ser. ¿Para la vez? Sí, puede ser. Un saco de cimiento aquí. ¿Es que lo hemos intentado construir algo aquí o algo? Tipo de reforma, ¿no? O reforma, sí. Mira chicos, aquí está otra de las casas. Hay otra casa más grande, la más grande, la mansión grande de verdad. Está al fondo que lo veremos al final, ¿vale? Pero ahora vamos a ver un poco, vamos a intentar entrar, ¿verdad? A ver lo que hay aquí, ¿vale? Hay varias, son como unas cuatro, cinco, cinco. Dependencias, ¿sí? Las edificaciones, ¿no? Sí, las edificaciones. Vamos a ver. Además es muy histórico. Y aparte de comentarles que se dice, se habla muchísimo de este lugar. De que en un sitio donde se producen fenómenos paranormales, ¿vale? Sigofonías, presencias. Y se dice todavía que la dueña desaparece en la casa. Este de los balcones, qué guapo. Esta es la primera que vamos a entrar. Siguiendo ruido esta negraba. Cuidado, ¿eh? no sé si podemos entrar aquí tienen como muebles hola es espectacular ahora intentaremos subir lo que pasa es que esta un poco peligroso vamos a sumarnos a la puerta que esta aquí esa típica puerta antigua es la percha al fondo si hubiera quedado alguien aquí es como un un fregadero ha sido una parte de la casa y mire ahi un baño pégate bien por alla porque si no vas a estar seguro sube tu entre los dos crea mucho peso al llegar están de poda efectivamente este típico esta muy seguro se ha derrumbado al piso si se ha derrumbado al suelo que pena tío esta super peligroso fíjate al baño al fondo se ha caído totalmente esa es la escalera del caracol que pena que ya no se puede subir a la torre es que miren como esta rajada la pared si pensamos que si hacemos peso en la escalera se puede caer toda la estructura el suelo de atras esta todo hundido si tenemos que ir a unos chicos porque no sabemos si el peso puede afectar a la estructura estas las otras estancias y aqui otro baño y mas habitaciones las puertas eran de medio punto es alucinante la verdad esta 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 espera espera vamos a intentar pasar a la de frente si 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 hola 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 esto es como de animales increíble miren arriba es que tiene toda la pinta de iglesia es que hemos sido verdad la pinta de que se ha sido los arcos antes de hacer un un establo que fuera de la iglesia a lo mejor de la capilla si porque hay una zona como de altar igual cuando se abandonó se utilizó como la puerta del cura al fondo y madre las palomas como siempre si mira las bañeras para comer los animales metal iberica aqui hay como una estanteria verdad? si de frigo de menorquina donde nosotros vivimos es calice se fusionaron en su momento por si hay alguien por aquí mirenla ahí espectacular mira que bonito las puertas de entrada típicas fincas señoriales estos árboles que son centenarios impresionante es alucinante precioso es impresionante el círculo arriba el ojo como de la guardia la escalera es espectacular es increíble aquí si se puede apreciar lo bonita que es mira como era el balcón era de hierro si son esos balcones bonitos tallados con formas grandes ventanales y una guardia arriba y da un poco de mal rollo porque encima con las leyendas que tiene de apariciones de fantasmas etc pues todavía está un poco más de cosas hemos hablado hace poco con unos chicos que estuvieron aquí que en esta casa les apareció te acuerdo que nos comentó uno de los chicos que les había aparecido una niña y que se le había encontrado una niña de frente y que estando aquí en esta casa se encontró una niña ya me da que pensar mira como bonita la ventana fíjate como está como Dios que pasada como está desganida por la naturaleza está totalmente tapada y aquí también hay igual muy parecida a la fachada y ves todo lo que es como el friso espectacular la verdad es más grande que la delante pero igual de espectacular todavía más diría yo muchísimo más espectacular como la naturaleza va comiéndoselo todo toda la piedra la verdad que se ve el lujo total llamando a su sitio volviendo a su tomando lo que le corresponde no? chicos vamos a ver está tapeado pero creo que nos han dicho que por detrás había una abertura vamos a ver si es así mira así ahí hay una abertura mira a ver si hay alguien ahí antes de entrar porque es toda una encerrona solo hay una entrada tu sabes cuando lo entras que alguien te esta mirando no tengo esa sensación si es que yo también tengo esa sensación desde que estamos atrás pero desde la parte de los animales como si alguien hubiera habido alguien antes o estaba alguien dentro de la casa cuando nosotros llegamos vamos a intentar entrar a ver si no encontramos a nadie dentro porque sabemos que viene gente aquí a veces vamos a intentar entrar hay como una escalera está oscuro está oscuro está super oscuro está super oscuro mira el techo está mal es una especie de pequeño baño un pequeño baño si a lo mejor un aseo pequeño está en el hueco de la base si hola hola cuidado con el techo mira esto es la cocina espectacular lo que es la cocina fíjense la campana si es increíble y aquí tendríamos el bollo del fregadero si y mira aquí atrás tiene una despensa mira para que veas y fíjense es toda rodeada normalmente son de madera pero en este caso serían de obra con las baldosas puestas hacemos las baldosas puestas si tiene pinta de los azulejos de los baños si pero yo supongo que es la despensa los azulejos para mantener el frio si los azulejos tienen más el frio efectivamente yo creo que es eso vamos a asomarnos aquí un momento chicos si ustedes vieran algo porque si se que aquí hay muchísimas entidades paranormales en esta casa si ustedes vieran algo nos lo comentan esto es mármol fíjense vallatroso de mármol bestial como digo mira los fregaderos aquí chicos oye algo ahí detrás vamos a asomarnos allá esto está muy mal vamos a entrar por el otro lado esas son las escaleras que suben para arriba esto se ha hundido vamos a entrar por el otro lado está todo dañado porque se nos puede caer encima esto esto parecían manchas de sangre mira mira no espero que no sea la pintura espero que no sea sangre pero parece como cuando apuñalan a alguien que sale una exactamente como cuando alzas en el cuello y se corta y salpica mira mira aquí en el suelo y el polvo este como si hubiesen tapado si 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 hubieran aprovechado para tapar algo rojo esperemos que sea pintura esperemos esperemos vamos a hablar que bastante mal rollo va a estar aquí que raro cubierto de estrellas que ha pasado la habitación está toda cubierta alguien ha pintado estrellas en toda la habitación fíjense las rejas de la ventana los ventrales son enormes y está todo pintado de estrellas curioso la verdad impresionante ahí también se ha derrumbado de partes el techo está bien mira ese rosetón el rosetón colgado en la lámpara y al fondo hay una chimenea si mira el rosetón pero la caída de la casa que ha sido bestial se armó un cuello vamos a ver que pena que pena que pena a mi tampoco porque esto puede caerse en cualquier momento la que tenemos encima el rollo si no nos cae pero como ha caído como ha caído todo mira la chimenea me suena que estaba recubierta de madera y se la han quitado si por eso que pasa que bestialidad mira los troncos los callos de cemento el techo es igual ha caído todo de una manera brutal bueno hasta aquí el video de hoy cuéntanos que te parece que un lugar que en su momento fue visitado por reyes y reinas hoy en día esté abandonado a su suerte y su futuro sea bastante incierto como siempre piderte que te suscribas activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos que están por venir danos like si tu está el video y comparte en tus redes sociales con lo que ayudas muchísimo a seguir adelante muchísimas gracias por estar ahí y te esperamos en el próximo video un saludo